La, 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 la. Las vinetos de la sable y la cepito pa, Si es la venguva danza, mali, marti, lalá. Lujo, es polingaje, es calabés, luna pasada, Rector, lujo, es polingaje, la manza, tú, me ja, Desde el hotel de la sala, no ha tenido cegado Si llenos que han trabajado, se han comenzado Lujo es cegares, la moneda deja para el reto Lujo es cegares, tenemos la ciudad De nada va a tener la pared navegada Va a buscar la ciudad, y verde en la peyado Lujo es la baile, evidente y agua, agua y reto Lujo es la baile, venganos pasejar El iner se pasará, en el bosque y la prado Amén, pinta y pasará, las calles han cruzado Al juez de la iglesia, la gente deja para el reto Al juez de la iglesia, podemos marinar Las viviendo de la sala, y las de mi lo hago Si un lágrimo va a danzar, mañe con ti la han dado La, 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 la